El programa de la Alameda El programa de la Alameda El programa de la Alameda Vos hablabas en esta charla de la semana pasada En el convento de los franciscanos del tío Brown Contanos un poco para los oyentes Estamos en una radio de una universidad De estudiantes Que desconocen quien es Brown Contanos un poco de esa historia de Brown Bueno, el tío Brown es un importante Supermercadista Fioríficos Campos Importante de la Argentina Que tiene sus sobrinos e hijos Dentro del gobierno Dentro del Estado Y la preocupación que los sobrinos e hijos Tiene hijos a donores Creo, por supuesto Sin cobrar nada Que manejan el Estado Y junto a Todos los ministros Y salió a decir Que lamentablemente El país no está En condiciones de invertir Y son ellos Los que lo están manejando Así que lamentablemente Algo funciona mal Brown es dueño ¿De qué supermercado? La Anónima De la Anónima Tremendo O sea, el mismo El mismo que tiene familiares en el gobierno Y ese empresario dice Que no hay que invertir en la Argentina Sí, sí A los Robinhood Que vinieron a salvar el gobierno Son los que salen a declarar Para mí es una declaración fallida Por supuesto, ¿no? Ellos mismos también son Formadores de precios Y si usted ve a los precios que venden Ese tipo de cadenas de supermercados Se van a dar cuenta del abuso que hay Estamos en diálogo con Víctor Fera Que es dueño de Maxi Consumo Víctor, el tema de diciembre Vos hablás de un 40% de suba de precios Los salarios que han caído Producto de la inflación y la devaluación La desocupación que está en curso La falta de crecimiento económico ¿Qué se espera para una Navidad Donde la población no está en su mejor momento? Y siempre se sabe lo sensible Que son las fechas justamente Navideñas, festas de fin de año Cuando la gente quiere juntarse con su familia Hacer una linda cena ¿Cómo ves la situación vos Desde el lado del empresario Dueño de supermercados ¿Cómo está el clima en la calle? El clima en la calle está por ahora normal Esperemos que siga normal Y creemos que la gente se sabe gustar Tiene esperanza la gente De que esto va a cambiar Como tenemos todos los argentinos Queremos el bienestar del país Y entonces todos tenemos esperanza Y esperanza también Que parte de la dirigencia Escuche los problemas que tenemos sociales Que escuche los problemas que tenemos de fondo Que dejen de trabajar a todo el mundo Que no tenemos que hacer un gobierno Únicamente para monopolios Porque lamentablemente los CEOs Manejan para un monopolio Pero no porque quieran hacerlo Sino yo creo que porque No saben No están capacitados No sé cuál es la expresión exacta De decir Y entonces creen que todo esto Es un monopolio Y esto no es un monopolio Esto tiene que ser un país abierto Para que todo el mundo Tenga la oportunidad de trabajar Y a mí me parece lo más razonable eso Víctor, ¿y qué de la jornada De la semana pasada Donde se discutió el tema de precios Donde se vieron varios empresarios Políticos Han pasado de distintos partidos políticos Empresarios de distintas ramas De la economía ¿Qué sacas de balance de esa actividad? Quizás con una conclusión muy importante Que por fin Una vez por todas Estamos todos preocupados Por algo que está pasando Y no por lo particular de cada uno Y entonces eso es muy positivo Porque a lo mejor De esa manera Vamos a aprender Todos a vivir Y a decir Qué es lo que necesita el prójimo Para que podamos todos convivir Esa fue una jornada Muy importante Aunque no sé Si para algunos no la fue Pero para mí fue muy importante Nosotros Participar en esa jornada Nos hizo ver muchas cosas Porque también tenemos Desconocimiento de algunas cosas Y esas son las cosas Que debería tener el Estado Y participar de todas estas cosas Para saber realmente Lo que está pasando En la vereda En la calle En lo que está pasando Con el vecino ¿No es cierto? Y ver cómo los que más tienen Le pueden dar a los que menos tienen Que sería lo correcto ¿No? Es la ABC del mundo Es eso Porque no pueden tener El 1% de la población La misma cantidad de dinero Que el otro 99% de la población Y por eso no tiene que haber Abuso ni de una parte Ni de la otra Yo siempre digo Marte del equilibrio Es muy difícil Y bueno Hasta ahora No se están entendiendo Yo escuchaba en las noticias Que lo que más Lo único que subió En la Argentina La venta En forma abismal Son los coches De altísima Generación ¿No es cierto? Y eso Bueno Eso es para algunos Poco nada más Y eso no hace un país Un país lo hace Que las pequeñas pymes Industrias Que todos trabajen Que todos tengamos Que son los generadores De puestos de trabajo Son los verdaderos Generadores de puestos de trabajo Víctor Te quería preguntar eso Maxi Consumo Para los que no conocen ¿Cómo ¿Cómo es su participación En el mercado? Y tenemos Una importante Pacificación En el mercado Nosotros Cuando Empezó esta crisis Por una decisión Política De nuestra empresa Fue Bajar los precios A lo máximo Para poder Cooperar Con esta situación Porque creemos Que nos vemos En la obligación Moral De hacerlo Y entonces Bueno Nosotros Nuestra participación En el mercado No cayó Pero esa Fuerza De un gran esfuerzo De nuestra empresa De nuestros Víctor ¿Ustedes son productores También? Somos productores Y contanos De qué alimentos Y nosotros Producimos Los alimentos De la marca Amarolio y Molto Sí El dique Sí Santa Isabel Y eso En comestibles Vinos Cava San Julián Crillón Y Santa Isabel También Y en limpieza Trabajamos Con la marca Esencial Producimos Y perfumería Patricia Ale Alimento Para Mascota Beethoven Bueno Todo eso Hace que Nuestra empresa Sea una empresa Distinta quizás A otros mayoristas Pero es una empresa Con garra Con ganas Y que apuesta ¿Y cuánta gente Emplea, Víctor? Nosotros empleamos En este momento Unas dos mil y algo Personas En toda la industria Y la cadena Mayorista Y unos Mil Quinientos Temporarios Y a su vez Empleamos No empleamos En forma directa Pero en forma directa Hay 50 empresas Que producen Para nosotros Entonces Esas pymes Que benditas Desean Que dan muchísimo Trabajo Son importantes Para nosotros Son importantes Para nosotros Para el país Para la gente ¿Y por qué, Víctor Hablabas de Lo monopólico Del mercado De la alimentación En la Argentina? Y porque sencillamente Usted va a ver Que nuestros productos No están en las Grandes cadenas Son los productos Más vendidos Del país Son los que más Posición han tomado En el mercado En el último año Justamente por el Gran esfuerzo Que hemos hecho Y usted no lo va a ver En la cadena De la anónima Ni la de Cotto Ni en la de Carrefour Algún producto En la de Jumbo Sí lo va a ver En Walmart Porque es una cadena Con mentalidad americana Que no sé Si es bueno o malo Porque a veces Los peleamos O los americanos Ellos dicen Nosotros vendemos Todo lo que se vende O Libertad Que es otra cadena Importante Que están los productos Porque ellos venden Lo que se vende Lo que el público Consume y quiere Y le dan la oportunidad Y otros no O sea Las otras cadenas Se asocian Con empresas Nacionales E internacionales Para que nuestros productos No estén en la gondola Para ver Si nos pueden quitar De mercado Quitar de mercado Significa subir Los precios De las otras marcas Claro Exacto No es que significa Favorecer al consumidor Porque si estuvieran Haciendo esto Para favorecer al consumidor Bueno Bienvenido sea Y lo aplaudimos No Es para perjudicar Al consumidor Lamentablemente Por último Víctor Sabemos que Se va A lanzar La semana que viene Una red De industriales Emprendedores Laudatistas O sea Bajo el paraguas Si se quiere El Papa Francisco A través de su encíclica Laudato si Vos como Como ves la figura Del Papa Francisco Y como ves esto De empezar a tejer redes Entre industriales Entre pymes Entre mismas cooperativas O emprendedores Yo veo muy bien Todo lo que traiga Trabajo al país Que traiga mano de obra Que traiga crecimiento Yo lo veo muy bien No puedo ver algo Que esté a mal Cuando le trae crecimiento Donde va a traer trabajo A la gente hay que exigirle Que trabaje Pero hay que darle La oportunidad al trabajo Porque no podemos exigirle A alguien que trabaje Que no le damos trabajo ¿No es eso? Esta es la realidad Yo lo veo muy bien Todo eso Y la figura Del Papa Francisco Para mí Es una figura Importantísima Usted sabe Porque me conoce Que es lo que yo pienso De esto Para mí Es una figura Importantísima Que tendría que mediar También Entre estos Grandes monopolios Que están dañando Al país Usted sabe Que Ayer Subió El acero No solo En dólares Sino El acero Propio Subió Entre 2 Y 4 Por ciento Y aparte Subió el dólar Y en otros países Vale 30 40 por ciento Menos Un litro De leche Vale 40 por ciento Menos En otros países Un litro De aceite Inclusive Vale menos En otros países Entonces A mí me preocupa Somos grandes Productores de acero Somos grandes Productores de leche Somos grandes Productores de aceite Y tenemos Y tenemos los más caros Del mundo Es una preocupación Constante Constante De mi persona Que la vengo Transmitiendo Hace muchos años Mucho tiempo Que me preocupa Porque Nosotros necesitamos Que Que la gente Que más necesita Tenga la posibilidad De De llegar Por lo menos A las cosas Más necesarias Tal cual Tal cual Nos quedamos Con esta última frase De Víctor Fera Gracias Víctor Por este diálogo Y Bueno Nos vamos a estar viendo Seguramente En el lanzamiento De esta red De industriales Emprendedores Laudatistas Si, si Por supuesto Vamos a estar presente ahí Así que Muchísimas gracias Va a ser un honor Que nos inviten Gracias Víctor Fera Pasó por aquí Por la verdad concreta Víctor Fera Dueño De la cadena Más Víctor Fera